Y ahora vamos con Daniel Retamar, es el encargado de armar un poco la pata local digamos de la Asociación Argentina de Padel para armar este nacional que ya se nos viene. Este fin de semana hemos sido designados como sede del evento más grande padelístico que hay en todo el país o sea, somos organizadores del torneo argentino de Amateur de todas las categorías. Bueno, las categorías que compiten por una clasificación al torneo Panamericano es de segunda a séptima tanto damas como caballeros y vamos a hacer este año por primera vez una prueba piloto con la primera promocional donde tenemos varias parejas encriptas también, pero no tienen clasificación al Panamericano. ¿Qué número de parejas? Y tenemos encriptas ya con su día y horario de juego 370 parejas. ¿Y cuáles son las sedes? Me decías, la central está allí en calle San Juan, en el sur de la ciudad pero después por todos lados va a haber un partido de Padel. Correcto, inclusive los complejos en Santo Tomé también van a ser ocupados dado la gran cantidad que hay de participantes. Tenemos las sedes ahí en el complejo de la red y las subsedes en todos los complejos que existen por nombrarte algunos, Ferroviario, Gradas, el Jockey Club, Solar no me quiero olvidar de ninguno pero bueno, son todos importantes para que podamos llevar adelante este evento y estamos muy agradecidos por la predisposición que han tenido por este tema. ¿Cómo se organiza un torneo tan grande donde tenés que convocar un montón de gente, supervisar, bueno, que haya alguien de la asociación en cada una de las sedes? No debe ser para nada fácil. Bueno, mirá, este es un trabajo que la Asociación del Padel Argentino viene desarrollando hace muchos años donde el compromiso de cada una de las provincias hace sus clasificatorios provinciales donde traen sus mejores competidores a representarnos en este torneo argentino y con esto se logra esta base para el evento más importante que es formar parte de la selección argentina. ¿Qué se espera para el fin de semana? Bueno, primero que acompañe el tiempo, pero después ustedes como asociación, ¿qué buscan con este torneo más allá de lo que es la clasificación? Mirá, nosotros es afianzarnos, o sea, hemos decidido estar bajo el alineamiento que traza la Asociación del Padel Argentino, que es miembro de la Federación Internacional. El pádel viene creciendo año tras año, se juega cada vez en más países y estamos muy cerca de que este deporte se considere un deporte olímpico que es el sueño de muchos que venimos trabajando hace tanto por este deporte. ¿Notaron que hubo un incremento, sobre todo a partir de la pandemia, con esa habilitación de que primero era el tenis, el pádel, y entonces mucha gente volvió a volcarse al deporte? La verdad que, como lo digo cada vez que me preguntan, o sea, más allá de lo grave de la pandemia, bueno, nos favoreció mucho. Una vez que se habilitó, la gente tenía una necesidad de hacer deporte, después de un año de inactividad, volvió, se enganchó, y como pasó en aquellos años de furor, bueno, esta vez lo hace por deporte, se siguió compitiendo, cada vez hay más gente que se suma, y se demuestra con la cantidad de complejos nuevos que se están abriendo en todos lados.